hola a todos que tal en este vídeo os voy a enseñar como hice esta chulada de camiseta de los robots bienvenidos y bienvenidas a los 90 cogí las imágenes de internet y las distribuí de tal manera que ahí como podéis ver lo que hice fue cortar lo que se sobreponía y así queda una construcción más coherente y no tan heterogénea como si los ponemos enteros y ya está entonces pues nada simplemente los distribuimos como queremos y ahora los tenemos bien distribuidos toca utilizar vinilo imprimible yo aquí lo que intenté fue aprovechar al máximo el vinilo imprimible pero no había manera como veis entonces tuve que utilizar una hoja por cada personaje pero bueno no pasa nada ahí lo mando a la impresora hay vinilo imprimible para la impresora de inyección de tinta ahí los vamos imprimiendo todos la verdad carlitos queda espectacular de verdad chulísimo y el letrerito decidí ponerlo todo en la parte de atrás de la camiseta nada mandamos a cortar a cricut y lo difícil va a venir ahora lo difícil es pelar este vinilo sin estropear la parte imprimida porque es un vinilo que hasta que no lo estampas en el tejido si lo rascas salta la pintura lo que es bueno salta lo que es la tinta entonces hay que tener mucho cuidado ahí lo tengo todo y voy sacando y para pelar lo que hacía era ir levantando las esquinitas hasta que veía que una esquinita se levantaba correctamente y todo estiraba de ahí con mucho tiempo y mucho cuidado lo he puesto muy muy a mucha velocidad porque es que bueno en fin tardé mucho entonces poquito a poco mucha paciencia carlitos por ejemplo todos los pelitos que tiene así en en pinchito pues también es otro tema pero bueno en fin este personaje también y bueno mirad veis voy viendo de dónde sale y ya está ahora que vamos a hacer para tenerlos todos centrados perfectamente colocados plancho un pelín por la mitad y así tengo la guía perfecta y con cricut con el programa de cricut abierto y viendo cuál era lo que empezaba por la mitad que eran los dos gemelos pues ahí los distribuyo y fui planchando uno por uno ahí coloco a angélica hay que ir con mucho tiempo porque como se doble algo se queda doblado entonces hay que tener mucho mucho cuidado el vinilo imprimible normalmente viene especificado si es para tejido claro para tejido oscuro yo en este caso obviamente utilice el de tejido claro y es que si no luego no queda bien no entiendo muy bien la ciencia que hay detrás pero no queda igual ahí ya los tengo todos y ahora voy a poner el letrerito miro cuál es la mitad lo coloco y listo espectacular me encanta la camiseta por favor es que es chulisín ya sabéis si queréis seguir viendo vídeos campanita suscribíos os espero en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.